Música Bueno, anoche nosotros estábamos haciéndole una casa a una madre soltera, ahí, que no tienen de vivir, que ya está aquí, y llegaron unos encapuchados, y nos entran a tiro, la policía no, la policía ha venido para acá y pacíficamente nosotros nos vamos, porque nosotros lo que queramos es que nos presenten los títulos originales de esta paisela, no los papeles que trajeron, que son falsos todos, es los papeles legales que queramos para salirles de una vez, si no hay papeles nosotros vamos a estar aquí en pie de lucha, nosotros responsabilizamos el dueño de esto que mandó un encapuchado, señor Jiménez, mandó un encapuchado por los cacabos y nos iban a matar todos, anoche los motores están ahí con la máquina pinchada, y la manguera de gasolina y todo, lo iban a prender, entonces nosotros lo que necesitamos es generar, que para que no pase una desgracia aquí, que vaya a ver lo que va a hacer con nosotros, porque nosotros queramos títulos, nosotros estamos peleando algo que no tiene papeles, que esa gente no tiene documentos de esto, que los revisen los documentos que caigan, que son falsos todos. El papel original es lo que queramos, aquí yo voy a vivir con mis cuatro hijos que no tienen papá, madre soltera, aquí vamos a poner una casita para yo mudarme aquí, hasta que los papeles no lleguen, yo no salgo de aquí. La otra cuestión es que nosotros nos dimos cuenta en el código de barra, que de los papeles que él nos mostró, que hay un papel que tiene el mismo código de barra, igual los dos, no puede haber un código de barra en dos papeles de distintas parcelas, tienen que tener distintos códigos de barra, porque no pueden tener el mismo código de barra, ningún papel, ningún documento, queremos papeles, queremos papeles, queremos papeles, queremos papeles. ¡Gracias!